¿Cómo se usa bold en inglés? Tenemos tres significados para la palabra bold. El primero que le vamos a dar es la palabra valiente en español. No usaremos ni una regla en particular, simplemente iremos directamente a los ejemplos. Veamos tres ejemplos con bold en español, luego vienen dos formas más. Tres, de hecho. Ok, vamos a ver, tenemos being bold in difficult situations often leads to great rewards. Muy bien, ese es el ejemplo número uno, vamos a decirlo una vez más. Being bold, bold in difficult situations often leads to great rewards. ¿Listo? ¿Qué cosa significa esto en español? A ver, dime. Ya lo tienes, ¿verdad? Esto significa ser valiente en situaciones difíciles con frecuencia conducen a grandes recompensas. ¡Estupendo! Vamos con el ejemplo número dos. Tenemos, he took the bold step of proposing in front of a large crowd. Wow, esto para los enamorados, los que quieren pedir matrimonio. ¿Le habrá dicho que sí o no? A ver, nuevamente. He took the bold step of proposing in front of a large crowd. ¿Qué cosa significa esta oración? Además, por cierto, te voy diciendo que debes recordarnos siempre traducir literalmente. Bien, acá dice, él dio el paso valiente, un poco raro suena en el español, de proponer matrimonio, se refiere a matrimonio, ¿no? Delante de mucha gente, de muchas personas. Bien, eso no se traduce literalmente porque va a salir súper raro, así que vamos a entenderlo así. Ejemplo número tres, ejemplo número tres. She was bold enough to speak up in front of the entire board. Esta es una frase, sasa, una frase, sasa. Presta atención nuevamente. She was bold enough to speak up in front of the entire board. Muy bien, acá la palabra board te puede confundir un poco, pero vamos a aclarar algo. En este caso, boards funciona como el sustantivo junta o consejo hablando del tema de negocios. Recuerda esta información para que ahora sí puedas hacer la traducción de tu oración. Acarice, ella fue lo suficientemente valiente para hablar en frente de la junta entera o en frente del consejo entero, dependiendo de qué tema estemos hablando. Muy bien, vamos ahora a darle la palabra bold, el significado de audaz. También puede significar audaz. Y el único detalle que tenemos que tener en cuenta es que al igual que bold, como valiente, por lo general va a estar escrito detrás de un sustantivo. Aunque no es una regla 100% estricta, porque cuando se usa el verbo to be, la cosa puede cambiar. Como en la frase 1 de la opción de valiente, being bold. Anyway, ok, ahora sí, tres oraciones. Number one, the architect presented a bold design that challenged traditional building styles. Qué frase sasa, esta está buenaza, eh. Vamos a leerlo una vez más. The architect presented a bold design that challenged traditional building styles. ¿Cuál es tu estilo, ah? ¿Cuál es tu estilo? Bien, ¿qué cosa dice en esta oración? Acá te voy diciendo. Acá dice, el arquitecto presentó un diseño audaz que desafía los estilos de la construcción, los estilos tradicionales de la construcción. Esto es para todos los arquitectos, ¿no? Muy bien, o aquellas personas que diseñan también en general. Muy bien, vamos con el ejemplo número dos. Example number two. Number two. Her bold fashion choices. Always make her stand out at event. Una vez más vamos a leer esta oración que también es muy buena, de hecho. Her bold fashion choices. Always make her stand out at event. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Esta es una de esas frases, oraciones que nos complica un poco la vida. Acá dice, sus elecciones de moda audaces siempre le hacen destacar en los eventos. Buenas, ¿así o no? Te dije, te dije. Vamos con la oración número tres. Launching a new product in such a competitive market was a bold strategy. Muy bien, vamos a leerlo una vez más. Launching a new product in such a competitive market was a bold strategy. Excuse me. Muy bien, ahí está la oración. Y ahora sí ustedes tienen que decir cómo es que nosotros traducimos esto. Y acá dice, lanzar un nuevo producto en un mercado tan competitivo fue una estrategia audaz. Ya está, ya. Este es such in, ¿verdad? In such, excuse me. In such a is una expresión que se utiliza mucho. Listo. También tenemos un video de eso. También haremos un video de stand out esta semana. Bien, ahora sí, tenemos la palabra bold como si significara llamativo, llamativo, llamativo. Veamos tres ejemplos fugaces. Algo rápido, nada más. She wore a bold necklace that immediately caught everyone's attention. Pero que brava sazaza, por favor. Muy bien, una vez más, una vez más. She wore a bold necklace that immediately caught everyone's attention. Muy bien, muy bien. Uf. Acá dice, ¿qué cosa dice? A ver, piénsalo. Ya lo tienes, ¿verdad? Acá dice, ella llevó puesto o vistió, como quieras, un collar llamativo que inmediatamente, ¿qué me pasa? Cautivó o atrajo la atención de todos, o capturó la atención de todos. Muy bien, ¿qué tal frase, Sasa? Vamos con el ejemplo número dos. Example number two. The artist uses bold brush strokes to give her paintings more energy. Ok, veamos una vez más. The artist uses bold brush strokes to give her paintings more energy. Ahí está. ¿Qué cosa dice en esta oración? Piénsalo un poco. Y ahora te digo. El artista usa pinceladas llamativas para dar energía, para dar más energía a sus pinturas, o para dar a sus pinturas más energía. Muy bien, qué bravo, qué chévere. Vamos con el ejemplo número tres. Ejemplo número tres y luego pasamos a otro significado. The living room walls were painted in bold shades of red and yellow. Muy bien, vamos a ver una vez más. Presta atención y pronuncia conmigo. Ya sabes que tienes que practicar, please. The living room walls were painted in bold shades of red and yellow. Listo, aquí está. ¿Qué cosa dice en esta oración? Y mientras piensas, recuerda que puedes visitar este sitio web para que escuches audios en inglés nativo. Muy bien, ¿qué cosa dice en la oración? Acá dice, las paredes de la sala fueron pintadas con tonos llamativos de rojo y amarillo. Eso de ahí no me lo alucino, ¿ah? Ese de ahí no me lo alucino. ¿Cómo es esa casa? Bueno, ok, entonces luego tenemos el último bold, el último significado de bold, que de hecho tiene que ver con el anterior, pero en español nosotros lo conocemos como negrita, el tipo de letra, ¿no? Un ejemplo rápido, anda nada más, y luego te dejo tu actividad. The bold type called attention to the words. Nuevamente, algo fácil. The bold type called attention to the words. Ya, y como dirías esto, la letra en negrita, the bold type, se refiere a la letra negrita, tipo negrita, atrae la atención a las palabras. Listo, fácil. Te dejo esta actividad. Tenemos del lado izquierdo, the firefighters made a. Luego tenemos, he took a bold approach by. Y por último, the bold typography on the poster. Y del lado derecho tenemos, bold attempt to rescue the cat. Luego, made it easy to read. Y por último, asking difficult questions during the meeting. Acá te ayudo a responder. La número uno sería, the firefighters made a bold attempt to rescue the cat. Nuevamente, the firefighters made a bold attempt to rescue, to rescue this cat. ¿Y qué cosa significa esto, mi estimado follower? Acá dice, los bomberos hicieron un valiente intento para rescatar a este gato. ¿Qué estará haciendo ese gato? Comandé Joe. Muy bien, vamos con el ejemplo número dos. Y mi gata se llama Dana May. Vamos con esto. Muy bien, lo unimos con, asking difficult questions during the meeting. Nuevamente, he took a bold approach, a bold approach by asking difficult questions during the meeting. ¿Y qué significa? Ya está. Y significa, él adoptó un enfoque audaz al hacer preguntas durante la reunión. Y por último queda, obviamente, the bold typography on the poster made it easy to read. Nuevamente, the bold typography on the poster made it easy to read. ¿Y qué cosa significa esto? ¿Y con esto terminamos? De hecho, te dejo una después. Acá dice, la tipografía llamativa en el poster hizo que sea fácil de leer. Muy bien. Y ahora, ¿cómo dirías en inglés? Ella hizo un audaz movimiento de ajedrez. Déjalo en los comentarios. Goodbye. Goodbye.